Mira, tío, tú doy lo que quieras, pero yo te sigo diciendo que esto está mal, que esto está mal, que no podemos sacar el cebollete serias 2.0 antes que el 1.1, 1.0 o lo que sea, que no tiene puto sentido, tío, que me da igual como lo quieras poner. Que es un capítulo indiferido. Que no me cuentes milongas, que está mal. Que no está mal. Que tú te crees que los anons y los que nos ven son imbéciles, pero que no, que no, que tienen neuronas, tío, que se van a dar cuenta. Pero tú, tú, ¿para qué dices nada? Tú haz tu trabajo y ya está. ¿Sabes qué? Déjalo, vamos, vamos al turrón. Eso lo digo yo, vamos al turrón. Cuando llegó The Devil's Cry una ambientación que me curre mogollón, a pesar de que el diseño ahora que lo veo es terriblemente feo, tío, por favor. Recuerdo que esto fue un experimento, pero ¿por qué no lo di por experimento fallido? ¡Qué cosa más fea, por Dios! La cuestión es que, bueno, yo había puesto mucho, mucho interés en este foro, me había currado la ambientación, intentando sintetizarla lo máximo posible para que fuera fácil de entender, currándome todo un FAQ de dudas, sugerencias, la hostia. Y claro, me empezaron a venir las primeras fichas y al principio, pues cuando todo estaba bien y correcto, yo no tenía ningún problema. Dejaba algún comentario jocosillo por ahí, pero ya está. Y se me ocurrió, pues, que seguir con esa línea del tú corregir, yo leer, luego reír, que era una coña que tenía con uno de mis admins. De hecho, con mi colega Iván, al cual le doy un saludito desde aquí. Claro, entre él y yo tenía mucho sentido, era divertido y era gracioso hablar en indio como si fuéramos gilipollas retrasados, pero no se me ocurrió extrapolar que a lo mejor al resto de la gente no le hacía la misma gracia. Empezaron a registrarse los usuarios. Os pongo como ejemplo esta ficha, esta fue de las primeras que corregí antes de que saltase la libre de lo veladmin por debel DMC, ¿vale? Vamos a... Bien, empezamos. Veamos el alma de cántaro, cositas que arreglar. Tu descripción del Devil Trigger... Sí, vale, estás muy buena hija mía, créeme que lo he pillado, usaré esa foto tuya para tocarme por las noches, pero se supone que la visión de cualquier Devil Trigger debería darme miedito. No ganas de fotografiarte en la lucha, así que o te... o te me buscas una imagen de demonia más creíble o te raptaré personalmente y no te dejaré rolear. Tu poder elemental es oscuridad, pues si me cuentas cuál es tu nivel de dominio te haré un monumento. Esto... y le corrijo pues varias cosas de la historia y tal, y repato con esta frase. Esto ya es una chorrada, pero me ha hecho gracia. Adoro usar corsets... Que supongo que serían corsets, ¿no? Tacos... 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 ¿Qué son tacos? Tacos. ¿Qué son tacos? No sé lo que es tacos. ¿Tacos qué es? ¿Tacones? ¿O zapatillas de tacos? ¿O botas con tacos? ¿Qué coño es eso? Chaquetas de cuero y vaqueros. Claro, yo me despoñé con lo de tacos y le digo tacos a tu madre... No puedo, tío. Tacos y tu madre te dejar así por la calle. ¡Qué poca vergüenza! Y ya está. Tuve que regir, luego avisar, en este post, yo leer, después hablar. Bueno, chao. Esta corrección fue divertidísima porque esta... Esta sí voy a decir el nombre, de acuerdo a la ficha. Era de mi queridísimo Ragnos, un personaje y un usuario al que le tengo a diario bastante cariño. Sobre todo en la primera época del Blackhallow. Y nos lo pasábamos genial. Y a su personaje le encantaba palizar al mío, no sé por qué. Era una relación un poco masoquista, la verdad. O sea, molaba porque siempre iba con ese típico demonio malvadote. Sí, por favor, o sea, llevaba al puto Sagraff de Avatar. O sea, a Sagraff de Avatar. O sea, por favor. Esta es la ficha, os la dejo aquí para que la leáis. Está ya corregida, evidentemente. El tío pasó los filtros y entró y todo. Y nada, pues no sé, os la dejo por ahí por si queréis verla. Adiós, que putamente frikis eras, Ragnos, eras putamente frikis. Pero le adoraba, de verdad que es que me hacía mucha gracia. Se le iba mucho a la imaginación y se le iba a mazar la flapa, ¿vale? Entonces por si hice una ficha que básicamente fue un puto desastre overpogua que te cagas, tuve que entrar a cortarle las alas. Y a lo largo la corrección que no tiene desperdicio. ¿Te atreves a enfrentarte? Cuidado, enfrentarte. Ole yo. ¿Te atreves a enfrentarte al admin board de BelDMC? Espero que estés preparado, querido mío. Porque hay cosas que arreglar aquí. Cosas jugosas y viscerosas. ¿Viscerosas? ¿Por qué viscerosas? ¡Qué asco! Sagrad, 27 años. O te conservas muy mal o me cuentas otra. Sagrad no pasaba por 27 años aparentes, tío. Sexo, masculino, heterosexual, necrofílico, zofílico. Supongo que las dos últimas van de coña. Si no tendré que cortarte la pelina y freírmela en aceite por no leer ni firmar las normas, hijo de frutilla. Talentos y habilidades, os las leo. Matar, matar, matar. Por cierto, dije matar, también violar cadáveres y destripar gente, entre otras cosas. Vale, nos ha quedado claro que sabes matar, descuartizar, triturar, tamizar, filtrar, vamos, de todo. Pero eso de tener más fuerza a cambio de quitarte otra cosa va a ser que no. Arma secundaria. No necesito arma secundaria. Eso es de mortales. Correcto. Pero me tienes que describir un poco más cómo controlas el fuego cuando adquieres esta forma, para evitar que nos incendies la ciudad. Además de psicópata desquiciado, no quisiera tener que añadir pirómano a tu lista de virtudes. Ya tú sabes. Un demonio mata a tu familia. Un demonio te dice que es su padre y te tocas por las noches. O sea, sé, me explico. A pesar de todo eso, ¿tú ni te inmutas? O sea, cuéntame un poco cómo pensó tu PJ, ¿no? No sé. Lo mismo pensó que le había tocado la loto o algo. Con eso va a ser un demonio. Yo qué sé. Los Shaddai no usan magia, coleguita. Ergo, no sabes usar sellos ni similares. Bastante que vas churruzcando y descuartizando al personal como un eficiente termomix. Enough. Segundamente, las armas demoníacas son demonios que se transforman en dicha arma. Esta idea la saqué obviamente en Devil May Cry 3, en el que cada vez que Dante derrota un boss, el boss se convierte en un arma nueva. Las almas demoníacas no van haciendo como la bola del pinball hasta que encuentran un agujerito donde están a gusto. ¿Qué por más? Vale, colega. Lo he pillado. Eres un sádico asquerosito. Mato porque sí, aunque sea so fast, so busy. Y molesto a cierto punto no te va a llevar muy lejos en este foro. Donde, querido mío, no eres un archidemonio dispuesto a bañar el mundo en sangre. Hay un borde de MC Wins. ¿You lose this time? Tengo que corregir, luego postear, yo leer, después hablar. Bueno, chao. Bueno, lo de la zorrita de Befisto es una coña que los que hayáis estado en el Black Hello, pues lo entenderéis. Primeramente, querido User, te recuerdo que tú has pedido la corrección borde. Así que no quiero quejas. O te escamocho. Dicho esto, veamos. Edad 30 reales y 23 aparentes. Sí, sí, claro, venga, confiesa, te he echado Botox en cantidades industriales. En la descripción del arma pone, es una vara con una navaja en la parte superior, simple. A eso en mi pueblo lo llaman tridente. Eso sí, es simple. ¿No has oído hablar de las comas? Este simbolito que hace así. Y que se pone entre una palabra y otra para que tus lectores no mueran de asfixia o de infarto neuronal cuando haces frases tan jodidamente largas que te turullan el cerebro y hacen que pierdas completamente el sentido de lo que estás leyendo. Véase, por ejemplo, esta misma frase que te estoy escribiendo, pues úsalas, joder. ¿Cómo has sabido todo el tiempo que tu padre era un demonio y que eras un Shadai? ¿Te lo dijo tu madre? ¿Una vidente? ¿Un borracho vesquiciado por la calle? ¿Fue todo un sueño de Antonio Resines? ¿Hiciste una llamada de 80 euros a Sandro Rey? ¡Datos, tío, datos! Su esposo era un drogo que solo la golpeaba. ¿Drogo es sinónimo de drogadicto al otro lado del charco? En serio, tengo que saberlo. O uno de mis personajes de ficción favoritos quedará para siempre mancillado en mi cabeza. Después de la muerte de su familia y la destrucción de su casa, vagó por la ciudad un tiempo, alrededor de tres días en realidad, pensando en qué hacer. Jí, claro, de buen rollo, paseando, ¿sabes? Porque no, la policía no iba a buscar qué coño había pasado en esa casa donde se había montado semejante bifostio. Ni iban a intentar encontrar al único sobreviviente de la tragedia. ¿Qué va? Es que, en serio, o sea, a ver si lo he entendido bien. Cuando tenías 10 años, tu padrastro volvió. Se le iba a tiros con la peña. Luego tú te liaste a tortas infernales y te piraste por ahí hasta que tres días después eres arrastrado al limbo y tu padre desaparecido, del que no sabes nada, al que no conoces de nada y el cual no olvidemos que es un demonio. Casualmente se te aparece cual visión celestial y te salva el pellejo. No le importas un carajo, pero te enseña a convertirte en un bicho triple S. Sanguinario, sádico, salvaje. Y luego te dice, eh, hijo, corre, espanta, mate, multiplicate. ¿Cato? ¿Cato? ¿Cato recomponte? ¿Cato? ¿Qué me da el lipo? ¿Cato? Ya está, lo hemos perdido, tío. Tiene conocimientos en batalla militares, pero en realidad solo busca destripar al ser que le sea pedido. ¿De qué? A saber. ¿Por qué? Porque bola. ¿Quién te ha enseñado? Nadie. Siempre quiso ser un militar, por eso su comportamiento es como si lo fuera. Ah, o sea, que no eras militar, pero te mola hacerte pasar por uno, ahora todo cobra sentido. ¿Detesta a los ignorantes humanos? ¿De qué? A saber. ¿Por qué? Porque mola. Otra vez. ¿Te han hecho algo? Sí, te quitaron los juguetes de pequeño y te metían la cabeza en la taza del bate. En el colegio, por ejemplo. Explícame las cosas, alma de cántaro. Eh, a tu editar, luego postear, yo leer, después reír. Recuerda, no es nada personal. Es que has tenido la mala idea de que te corrijan a mi un borde en el DMC. Ay, por favor. Ya está, a mi un borde en que mátela un rato y me dices que más. Qué cabrón. No, espera, que es que sigue esto, sigue, eh. ¿De verdad que no es personal? De verdad. ¿La cosa ha mejorado? Bien, lo admito. Pero es que me lo estás poniendo difícil para darte el vale, tío. Logró volver a la tierra y nada importaba más que volver a su hogar. Así lo hizo. Y yo me quedo con cara de, problem? O sea, sé, te has tirado años encerrado y un día vuelves porque... ¿De verdad quieres que yo termine la frase? Tío, yo qué sé, no hace falta ni media neurón. Dios, esto, 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 esto no lo pongáis nunca jamás en una corrección. Esto, esto ya es, esto, esto ya no es risa. Esto ya es ir a machete. Cuatro años en el limbo y torturado por demonios y cuando te dicen que eres medio demonio, ¿no te lo crees? Necesitas ayuda profesional, chico. Dice, pero espera, ¿qué hay más? O en las torturas del limbo te han dejado más tonto lo que estabas o tienes los tornillos del coco apretados demasiado fuertes. A ver, alma de cántaro, claro que sabes que estás en otro plano. Ay, madre mía. Creo que esto, esto creo que hablaba de dónde cojones encontró su espada. Había oído la expresión hasta debajo de las piedras o le das una patada a una piedra y salen 100. Pero de ahí a verlo literal en una ficha de error, mira, ni soñando se me habría ocurrido. De verdad, bajo una piedra un arma demoníaca, tú flipas en color y despixelados. Ojalá se encontrara trabajo en España con semejante facilidad, así te lo digo. Os dejo aquí un mensaje de la producción. Como sabéis, este vídeo originalmente iba a ser muy largo y hemos decidido hacerlo por capítulos. Este ha sido el segundo capítulo. Os dejamos aquí el link del capítulo anterior. Tenéis más links en la descripción. Y nada, deciros, pues próximamente vendrá el tercer capítulo donde ya entraremos en el famoso meollo que saltó en las redes sociales y que dio pie a todo lo que pasó a posteriori y al rollo verdadero del adminborde del DMC. Y ya está, ¿no? ¿Ya? Sí, ya está. ¿Cómo que ya está? Pero despídete, melón. ¿Cómo se dice? Que suspeten y... ¿Ahí queda? Joder, joder, tío, de verdad. Tienen menos gracia que las de un atavoz.